La bailarina y actriz Liz Vega se dio a conocer en México por su talento y siempre ha dado de qué hablar por su trabajo, sin embargo ahora está acaparando toda la tensión por el radical cambio que ha sufrido especialmente en su rostro. La cubana ha recibido fuertes críticas pues las opciones de su rostro están completamente cambiadas, Liz Vega de 41 años ha sido fuertemente criticada en sus redes sociales pues los usuarios parecen desconcertados por la decisión de Liz Vega de someterse a procedimientos cosméticos. Aunque su transformación es demasiado notoria, Liz no ha hablado abiertamente de ello, actualmente está muy enfocado en su proyecto musical, tanto así que en su cuenta de Instagram se define como la poeta del urbano y comparte sus interpretaciones musicales a través del canal de YouTube tales como Esto ya no me gustó, Qué hiciste y Rolling the Deep, llegando al fin entre otros. Pero ni sus nuevos proyectos han evitado que sus seguidores perdonen lo que le ha hecho a su rostro, pues de un tiempo a la fecha Liz luce unos labios más gruesos y una nariz más perfilada. En cuanto a su carrera actoral, Liz interpretó a Nurka Marcos en el video Home Mi Verdad, además ha trabajado en telenovelas como Contra Viento Marea, Duelo de Pasiones. Ella dijo que lo hizo para quitarse las arrugas y que no pretende hacer más en su rostro, además aseguró que el ácido hialurónico desaparecerá en aproximadamente 6 o 7 días. También comentó que hace tiempo se hizo unos trasplantes de senos, ya que su antiguo ex novio le decía que se los hiciera y ella para tenerlo contento recubrió a dicha cirugía.